Entonces, vamos a terminar de explicar la última ley de Mendel, la tercera ley, ya para dejar finalizado la temática del segundo periodo, y ya dentro de 8 o 10 entonces iniciamos con el tercer periodo. Listo. Vale, entonces, pongan cuidado muchachos. Ya miramos primera y segunda ley, y dijimos que para la primera y segunda ley hablamos de cruces monohíbridos. ¿Qué significa el prefijo mono? ¿Alguien sabe? Uno. Uno, muy bien, muy bien, excelente. Uno. Voy a escribir por acá las personas que participan. A ver. Participación. Estamos a 26. 11, 3. Bien, aquí. Listo. Ok, el prefijo mono significa uno, eso es correcto. Es decir, que cuando hablamos de cruces monohíbridos, nos estamos refiriendo a aquellos cruces entre individuos en donde solamente se tiene en cuenta una sola característica. ¿Vale? Por ejemplo, en los experimentos que hizo Mendel, la característica que él tuvo en cuenta, pues, fue la altura. ¿Sí? Y eso es lo que hemos estado manejando, pues, en la explicación de la primera y la segunda ley. ¿Listo? No solamente tiene que ser la altura, puede ser otra característica. ¿Sí? La cuestión es que solamente se maneje una. ¿Sí? Otra característica puede ser, por ejemplo, no sé, color de las semillas. ¿Sí? O puede ser el color de las flores. ¿Sí? Solamente tiene que ser uno. Una sola característica para cruces monohíbridos. ¿Ok? Pero ya a partir de la tercera ley, entonces ya tenemos cruces dihíbridos. Entonces, si mono significaba dos, perdón, si mono significaba uno, que dirá dihíbridos, ¿a qué se referirá? A dos. A dos. ¿A dos qué? A dos características. Dos características, muy bien. A dos características. Entonces, cuando hacemos el cruce de dos individuos, y cuando hablo de individuos, estoy refiriendo, me estoy refiriendo a plantas o animales, inclusive hasta al ser humano. Y en este caso, pues, entonces vamos a tener en cuenta solamente dos características. ¿Listo? Dos características. Aquí tenemos el caso del cruce, digamos, de estos dos individuos, que son plantas. En el caso de esta primera, la que estoy señalando con el cursor, pues presenta, en este caso, pues es alta, ¿no? Y las flores son moradas. Y esta de acá, pues es bajita, y las flores son blancas. Entonces, las características que yo estaría manejando aquí, en este ejemplo, pues sería la altura o el tamaño, y el color de las flores. ¿Listo? Tendría esas dos características. Es decir, aquí habría un cruce dihíbrido. Ok. Vale. Y entonces, a partir de aquí, ya comenzamos a ver lo que es la tercera ley de Mendel. El señor Mendel la denominó Ley de la Independencia de Carácteres. ¿Listo? Ahora explicamos un poquito este título y a qué es lo que se refiere. ¿Listo? Yo creo que se entiende mejor cuando se explica todo el proceso o todo el experimento que hizo Mendel con sus plantas. Vale. Entonces, yo les hago una pregunta, chicos y chicas. Si en este caso estamos diciendo que en la tercera ley ya se miran cruces dihíbridos, quiero que me digan, ¿cuántos genes entonces manejaríamos? Dos. Dos. ¿Y por qué? Porque tienen que ver cuáles son diferencias. O sea, estudiando un característico que no ocurre en la verdad. Correcto. Correcto. Entonces, recordemos. Voy a escribir aquí. Yo estoy escribiendo los que participan. Correcto. Cuando... Recuerden que cuando nosotros nos referimos a un gen, estamos hablando de una característica general. ¿Vale? Aquí no podemos especificar. Es una característica general. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, si estamos diciendo que... Que a partir de la tercera ley se presentan cruces dihíbridos, pues entonces eso me quiere decir que a partir de aquí ya vamos a comenzar a manejar dos genes. ¿Listo? Dos genes. Entonces, para el experimento de Mendel, el gen 1 se refirió a la altura o el tamaño de la planta. Entonces, fíjese que aquí no estamos diciendo que la planta sea alta o que la planta sea bajita. Simplemente estamos hablando de una característica general que es la altura. ¿Listo? Ya en los alelos 1 y 2, aquí sí tenemos que hablar de una característica en específico. O sería como las dos formas alternas de este gen que es la altura. Entonces, recordemos que el alelo 1 siempre es el dominante. ¿Ok? El dominante. Entonces, siguiendo lo que había hecho Mendel, ¿cuál sería el alelo 1? La planta alta. Planta alta, correcto. Muy bien. Planta alta. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado manejando en la segunda y en la primera ley. ¿Listo? Recordemos que lo representamos con una letra que en este caso tiene que ser en... Mayúscula. Mayúscula, correcto. Y aquí, bueno, la vamos a simbolizar con la letra A. Puede ser cualquier otra letra. Cualquier otra letra en el abecedario. ¿Sí? Mendel, pues utilizo la A porque es la primera letra que aparece en el abecedario. Así de sencillo. Y entonces tendríamos el alelo 2 que es como lo alterno. ¿Sí? Y viene siendo la característica recesiva. En este caso, ¿cuál es? El color de la flor. No. Planta baja. Planta baja. Y lo simbolizamos Con una letra A minúscula. Con una letra A minúscula. Correcto. Entonces, el alelo 2 es la planta baja y lo vamos a simbolizar con una letra A minúscula. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Y ahora sí, el gen 2. El gen 2 viene siendo creo que lo que dio ahorita Jessly el color de las flores. ¿Sí? Gen 2 aquí sí es el color de las flores. ¿Vale? Fíjese que aquí no estoy diciendo que las flores son blancas o rojas o moradas o verdes. Simplemente estoy hablando del color. ¿Vale? Ya cuando entremos a los alelos es decir, aquí aquí sí tenemos que definir de qué color es. Entonces, para Mendel el alelo dominante que es el alelo 1 encontró que las flores blancas eran las que más se presentaban con frecuencia. Entonces, por lo tanto era el gen dominante perdón, el alelo dominante. ¿Listo? Y la simbolizó con la letra B. ¿Vale? Aquí no podemos utilizar la misma letra porque estamos hablando de otra característica diferente. ¿Listo? Entonces, por lo tanto pues Mendel utilizó la siguiente letra después de la A que es la B y en este caso es mayúscula porque es la dominante. ¿Listo? El alelo 2 pues es el recesivo ¿Vale? que fue digamos aquella característica que notó con menos frecuencia que eran flores rojas. ¿Vale? Flores rojas. Y en este caso aquí la hemos representado con la letra B minúscula. ¿Listo? La B minúscula. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Correcto. Listo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a los parentales. Entonces, recordemos que los parentales son los padres. Son los que inician una generación. ¿Ok? Y entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Pues, pónganle cuidado. Vamos a cruzar vamos a cruzar la parte masculina de esa planta que tenga la característica de ser una planta alta ¿Sí? Ojo. Planta alta con flores blancas. ¿Ok? planta alta con flores blancas. Y la vamos a cruzar con una planta baja con flores rojas. ¿Ok? Los padres los que inician la primera generación van a ser una planta alta con flores blancas y el otro individuo va a ser una planta baja con flores rojas. En este caso el otro individuo pues es la parte femenina. ¿No? Ok. Entonces quiero que ustedes me digan bueno lo primero es que sabemos que los parentales siempre tenemos que escribir dos alelos ¿Sí? Dos alelos siempre va a ser dialélico para las leyes de Mende pero en este caso sabemos que como estamos manejando dos genes pues ya no van a ser dos sino cuatro ¿Sí? Por ejemplo para la característica de este individuo que es planta alta con flores blancas. Entonces quiero que ustedes me digan permítanme yo acepto por aquí alguien rápidamente quiero que ustedes me digan ¿Cómo represento yo en letras que una planta sea alta? ¿Cómo represento en letras una planta alta? Dos A mayúscula Correcto Muy bien En este caso dos letras A mayúscula Aquí estoy diciendo que esa planta es alta ¿Listo? Que esa planta es alta Ok Yo también ojo y esto es abro aquí como un paréntesis Yo también podría representar una planta alta como la A mayúscula y la A mayúscula Y la A minúscula Correcto Exacto Yo lo podría representar así y es válido Pero pero en este caso vamos a manejar unas plantas unas plantas es decir los parentales como individuos puros homocigotos ¿Vale? Homocigotos Entonces por lo tanto las dos tienen que ir en mayúscula ¿Listo? Vale Recordemos que homocigoto quiere decir que los dos alelos son iguales es decir los dos tienen que ir en mayúscula o los dos tienen que ir en minúscula ¿Vale? Listo Ahora esta es una planta alta ahora ¿Cómo represento una planta baja? Perdón Disculpe ¿Cómo represento yo que tenga las flores blancas? Planta alta ya está aquí lo tenemos y ahora con flores blancas 2B mayúscula Correcto ahí está dos letras B pero mayúscula ¿Listo? Y entonces si usted quiere representar una una planta alta con flores blancas pues escribe dos letras A en mayúscula y dos letras B en mayúscula ¿Listo? Y entonces ahí está la plantica es una planta mira alta está bien alta ¿Sí? Y tiene las flores blancas aunque pronto no las notemos es debido al fondo ¿No? El fondo como es blanco entonces como que no se notan mucho las flores pero ahí están blancas ¿Listo? Y entonces vamos a cruzarla con una planta baja ¿Cómo represento yo una planta baja? En letras En letras ¿Cómo las escribiría? Correcto Muy bien Yesli ¿Sí? Dos letras A en minúscula ¿Sí? Mire planta baja ¿Sí? Planta baja entonces yo lo represento con la letra A en minúscula pero como estamos hablando de los parentales entonces siempre van a haber doble ¿Listo? En este caso y abro el paréntesis también acá yo no puedo representar de una manera distinta una planta baja o es esta o es esta no hay otra más aquí yo les dije que sí ¿Sí? hay una A mayúscula y una A minúscula pero acabo de aclarar de que en este caso se escriben de manera homocigótica ¿Listo? Acá la única forma de escribir una planta baja es así no hay otra ¿Sí? Igual lo mismo para las flores rojas ¿Cómo lo represento acá? Dos B minúsculas Correcto Muy bien y en este caso no hay otra forma de representar esa característica de ser flores rojas ¿Listo? Yo no puedo representarla de otra forma es así ¿Listo? Y entonces así sería como el aspecto físico ¿No? Una plantica baja y tiene las flores de color rojo ¿Listo? Vale Lo siguiente es sacar los gametos ¿Listo? Los gametos y he aquí una parte importante de este proceso o de este procedimiento ¿Listo? Recordemos que en la primera y en la segunda ley los gametos se sacaban de una manera muy sencilla que era separar ¿Sí? Separar estas estas letras con comas y ya ¿Sí? Eso se hacía en la primera y la segunda ley Ya a partir de la tercera ley pues aquí ya la cosa nos cambia porque ya tenemos un 4 4 alelos ¿Ok? Entonces por lo tanto aquí ya no podemos hacer eso de separar las letras con comas eso no lo podemos hacer Entonces por lo tanto pues vamos a sacarlo vamos a sacar los gametos y voy a explicarles cómo es ¿Listo? Entonces voy a copiar nuevamente aquí estas letras ahí están sino que las separé un poquito ¿Listo? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente presten mucha atención porque la bueno yo sé que muchos de ustedes ya me entregaron el taller pero bueno hay varios que faltan la primera pregunta la primera pregunta que es de marcar con X de la actividad 5 si no estoy mal o sea desde donde comienza la tercera ley en ese ejercicio nos piden los gametos allá los gametos o cómo van a ser los gametos ¿Si? Entonces bueno ya sabiendo eso ya pueden responder esa pregunta y vamos a hacerlo Vale entonces aquí lo que hacemos primero es ubicarnos en la primera letra ¿Listo? Que en este caso viene siendo la A mayúscula y voy a unirla ojo voy a unirla con otra letra pero en este caso tiene que ser diferente es decir no puede ser ella misma no puede ser otra A tiene que ser con una letra diferente ¿Cuál es la letra diferente aquí? Pues la B y la vamos a unir con la primera que aparezca en este caso esta ¿Si? La que estoy señalando con el cruzor entonces el primer cruce o el primer gameto pues va a ser perdón va a ser este ¿Listo? Ahí lo estoy relacionando ¿Listo? Y lo escribimos ¿Vale? A B Luego el segundo gameto nos ubicamos en la misma letra que es esta pero la vamos a unir con la segunda letra B es decir la que quedó faltando sería ese esa unión y lo escribimos ¿Listo? ¿Qué nos queda? Pues nos queda unir esta letra que también nos quedó faltando que queda ahí como solita y vamos a unirla también con las otras B es decir esa unión primero ahí tenemos el gameto y luego esta otra unión ¿Listo? Se hace lo mismo que lo anterior sino que ya es con la siguiente letra A ¿Listo? y ahí tendríamos el gameto lo mismo vamos a hacer para esta parte ¿Sí? para esta parte en donde tenemos una planta baja con flores rojas entonces hacemos exactamente lo mismo cogemos la primera letra en este caso la minúscula y la vamos a unir con la segunda la segunda no con la letra diferente ¿Sí? que en este caso es la B minúscula y en este caso vamos a tomar la primera letra B esa sería la unión y ese sería el gameto luego nos ubicamos en la misma letra minúscula y la unimos con la siguiente B minúscula también ¿Listo? y colocamos el gameto luego nos ubicamos en la letra minúscula que quedó faltando y la unimos con la primera letra B minúscula ahí está ¿Listo? y luego sería esa misma letra pero con la siguiente letra B minúscula y ahí tendríamos los cuatro gametos ¿Listo? abro un paréntesis chicos en la tercera ley de Mendel no pueden haber gametos ojo no pueden haber gametos con la misma letra ¿Vale? ojo no pueden haber gametos con la misma letra es decir no puede haber un gameto A y A mayúscula ¿Vale? o sea las dos en mayúscula o no puede haber un gameto B mayúscula y B mayúscula ¿Listo? eso para que lo tengan en cuenta y se va A mayúscula y A minúscula ¿Cómo? Jessely acércate más A mayúscula y A minúscula ¿Me estás preguntando? no te entiendo Jessely señor que se puede haber un gameto A mayúscula y A minúscula A mayúscula y A minúscula no o sea no puede ser no puede ser la misma letra ¿Vale? no puede ser la misma letra o sea yo no puedo tener un gameto como A mayúscula y A minúscula eso tampoco se puede si puede ser ojo si puede ser por ejemplo A mayúscula A mayúscula y B minúscula eso sí ¿Vale? Sí señor Ok listo Ok luego lo que vamos a hacer es coger cada uno de esos gametos que ya tenemos y los vamos a colocar en el cuadro de Punit voy a voy a hacer aquí también algo enfático en lo siguiente en la guía que ustedes tienen yo trato de simplificar un poco esto para no hacer digamos un gran trabajo o sea yo puedo simplificar esto para ahorrarme trabajo ¿Cómo lo simplifico? pues simplemente dejo un solo gameto pero esto solamente lo puedo hacer si los gametos son iguales o sea si todos los gametos son iguales ¿Ok? es decir yo puedo dejar solamente este y acá lo mismo puedo dejar solamente este hago el cruce y obtengo el hijo y entonces como yo sé que todos los gametos son iguales por lo tanto todos los hijos que van a salir pues también van a ser iguales ¿Ok? entonces yo puedo simplificar eso inclusive ahí en la guía la que ustedes tienen yo simplifico y voy a mostrarles espero les muestro para que ustedes noten ¿Qué pasó? Listo Entonces si nos vamos a la guía en la partecita donde se explica la tercera ley aquí aquí mire precisamente aquí ya esto lo hicimos y ahora pasamos a este a esto a este procedimiento que es pues colocar los gametos en el cuadro de PUNED entonces a lo que yo me refiero es que yo puedo simplificar en este caso esta parte ¿Cómo la simplifico? como yo sé que todos los gametos son iguales pues simplemente coloco uno miren ¿Sí? uno nomás igual para acá como yo sé que todos los gametos son iguales miren este este y este y este son iguales pues entonces coloco solamente uno ¿Ok? y lo que hago es cruzar si cruzo estos dos y obtengo este hijo ¿Qué quiere decir eso? que en este caso todos los hijos que van a salir ahí todos los hijos pues van a ser iguales a este entonces por lo tanto para ahorrarme de colocar más cuadros y hacer esos cruces pues simplemente lo que hago yo es simplificar solamente coloco un solo gameto en la parte masculina y un solo gameto en la parte femenina los cruzo y obtengo el hijo ¿Listo? vale acá en esta presentación lo voy a hacer como 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 debería hacerse que en este caso sería colocar todo ¿Listo? y lo hago para que ustedes entiendan pero si lo quieren simplificar pues no hay ningún problema ¿Listo? entonces estamos estamos precisamente aquí ¿Listo? entonces vamos a colocar los gametos todos ¿Listo? voy a colocar todos ¿Vale? esto es en la parte masculina y esto es en la parte femenina ¿Listo? y ahí vamos a sacar la primera generación entonces colocamos todos los cuadros ¿Si? es decir en este caso este va a ser el cuadro de Punet coloco en la parte de arriba los gametos masculinos mira ahí están ¿Si? aquí estoy escribiendo todos y en la parte femenina pues también los escribo todos ¿Listo? ahora aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente siempre cuando vamos a hacer cruces de gametos ojo cruces de gametos entonces vamos a seguir vamos a seguir la siguiente regla la regla dice lo siguiente primero se coloca la letra la primera letra que aparece en el abecedario ¿Si? y que en este caso esté en mayúscula entonces por lo tanto la primera letra que se escribiría aquí sería la A mayúscula ¿Si? en este caso es la primera letra que aparece en el abecedario es la A y en este caso está en mayúscula luego luego se escribe la siguiente letra A pero en minúscula ¿Ok? ¿Listo? luego de esa segunda letra vamos a escribir la B ¿Si? la B sigue después de la A y en este caso tiene que ser la mayúscula y por último colocaríamos la B pero en minúscula eso nos quedaría de esta forma ¿Listo? de esta forma si yo sigo cruzando este gameto con este gameto pues voy a tener lo mismo ¿Si? aquí lo mismo aquí exactamente lo mismo igual igual y bueno ya sabemos que todos los hijos de esa primera generación van a ser exactamente lo mismo ¿Listo? lo mismo ahora vamos a sacar el fenotipo y quiero que ustedes me digan este hijo que estoy señalando con el cursor este ¿Qué características físicas tendría? es decir lo que yo podría ver a simple vista de este hijo ¿Cómo es? ¿Una planta alta con un flore blanca? Correcto muy bien ingenio correcto entonces en este caso es una planta alta ¿Por qué es una planta alta? porque aquí lo que yo tengo en cuenta es la letra A en mayúscula ¿Listo? la letra A en mayúscula la A en minúscula pues no porque la que está predominando es la A en mayúscula y la A en mayúscula me indica que es una planta alta si usted se va para atrás pues va a encontrar que la A mayúscula es planta alta ¿Listo? igual pasa acá la letra B mayúscula es la que va a predominar sobre esta si es la que va a mandar la parada pues por lo tanto este individuo es una planta alta con flores blancas ¿Listo? Ahí lo tenemos y como todas nos dio lo mismo mire todas están lo mismo pues entonces todas corresponden al 100% ¿Listo? al 100% ¿Listo? Entonces ahí tenemos plantas altas y van a tener flores blancas ¿Listo? flores blancas ¿Ok? Ahí tenemos así serían todos esos hijos ¿Si? ese sería el aspecto físico ahora pasamos el genotipo aquí tenemos que decir si son homocigotos dominantes homocigotorescesivos o heterocigotos quiero que ustedes me digan cómo sería aquí ¿Sería homocigoto? ¿Qué dicen ustedes? Creo que heterocigoto Correcto Si no es homocigoto porque homocigoto es cuando las dos letras son iguales ¿Si? Iguales por ejemplo que hubiera una A mayúscula y una A mayúscula ahí si podría decir que es homocigoto pero pero en este caso no tenemos eso tenemos una letra A en mayúscula y una letra A en minúscula igual para la B entonces por lo tanto como son diferentes pues vamos a decir que son heterocigotos ¿Listo? y como todos son iguales pues entonces decimos que el 100% pues son así heterocigotos ¿Listo? Bueno el siguiente paso es coger dos de estos hijos cualquiera los que usted quiera pues todos son iguales vamos a coger dos de ellos y vamos a cruzarlos entonces ahí están ya ya no serían hijos sino ya padres parentales y ya sabemos que son altos con flores blancas ahí lo tenemos y vamos a cruzarlo pues con uno de los mismos ¿No? y ahí lo tendríamos ¿Ok? luego vamos a escribirlo en letras ahí está y ahí está y ahora lo que vamos a hacer es sacar los gametos ¿Listo? y ya aquí la cosa cambia aquí la cosa nos cambia entonces voy a escribir nuevamente las letras aquí como más grandecitas un poquito más separadas igual para acá y en este caso volvemos a hacer lo mismo ¿Listo? sacamos el primer gameto que sería la primera letra en mayúscula siguiendo el orden alfabético que en este caso es la A y luego la unimos y luego la unimos con la letra diferente que en este caso es la B en mayúscula ¿Listo? ahí tendríamos el primer gameto ¿Cuál sería el segundo gameto? A y B minúscula ¿La A qué? La A mayúscula y la B minúscula Correcto Muy bien ahí estaría ¿Sí? Hacemos esta unión A mayúscula con B minúscula y la escribimos ¿Listo? El tercer gameto La A minúscula y la B mayúscula Correcto ¿Listo? Sería esa unión Ojo que aquí hago un paréntesis para lo siguiente Cuando miramos ahorita el cuadro de PUNET yo les dije una regla pues resulta que aquí no aplica La regla que yo les dije hace un momento solamente aplica para cuando vayas el cuadro de PUNET para los gametos no ¿Listo? Y eso quiero que quede claro ¿Por qué? Porque ustedes suelen equivocarse es decir según la regla que yo había dicho ahorita primero se escribe la letra en mayúscula pues aquí no se tiene en cuenta eso ¿Sí? Aquí no se tiene en cuenta eso Aquí en este caso la A está en minúscula y pues se escribe primero ¿Vale? se escribe primero y luego pues se escribe con la que se está uniendo que es la B mayúscula para este caso ¿Listo? Y la cuarta el cuarto gameto pues sería este ¿Listo? Y lo mismo va a ser al otro lado ¿Sí? Exactamente lo mismo Ahí está ¿Listo? Entonces tendríamos los cuatro gametos uno en la parte femenina y otro en la parte masculina ¿Listo? Ahora hacemos cuadro de punet para sacar la segunda generación y ahí lo tenemos ¿Listo? Entonces vamos a escribir los gametos que ya sacamos en esos cuadros Ahí está el primero el segundo el tercero y el cuarto y para la parte femenina pues sabemos que es exactamente lo mismo ¿Listo? Porque ya lo definimos Ok Aquí sí tenemos en cuenta la regla que les dije cuando sacamos la primera generación Entonces vamos a cruzar este gameto con este otro de acá Primero vamos a colocar la letra la primera letra o sea teniendo en cuenta el orden alfabético para que me entiendan y primero se escribe la letra en mayúscula Como aquí ambas están en mayúscula pues no hay lío ¿No? No hay lío Ahí está Sí No hay ningún lío Ahora vamos a escribir cómo sería este hijo cuando crucemos este gameto con este otro de acá ¿Listo? Quiero que ustedes me digan cómo quedaría Chicos ¿Cómo que haría ese individuo ese segundo hijo? A y A mayúscula y B mayúscula y B minúscula Correcto Muy bien Ahí está ¿Listo? Ahí está Este de aquí ¿Cómo sería? A mayúscula A minúscula y B mayúscula Correcto Ahí está ¿Listo? Este de aquí Los demás además de Geni Dale perdón Geni A mayúscula A minúscula B mayúscula y B minúscula Correcto Ahí lo tenemos ¿Listo? ¿Quién más quiere participar además de Geni? Yo Dale Este A mayúscula B minúscula B mayúscula No Primero va la B mayúscula y luego la B minúscula ¿Vale? Primero va la mayúscula y luego la minúscula Dime Yo miré que en una digamos en la fila de la mujer colocaba primero la la digamos y después colocaba ya primero la la de hombre digamos ahí sería la B No entiendo No te entiendo Yesvi Cuando digamos así como lo dije yo que yo dije A mayúscula coloque primero la A de la mujer después la del hombre y luego Sí viene siendo primero la B mayúscula ahí coloca entonces primero la del hombre y después la de la mujer Sí 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 o sea no sé eso eso de que vaya primero el hombre o la mujer eso no importa o sea quien vaya primero no importa lo que importa lo que sí importa es que en este caso primero la mayúscula Padre Santiago yo creo que es BN Sí primero Padre Juan Carlos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Julián apaga el micrófono Gracias Julián Sí entonces entonces mira Jessy bueno ya tenemos estos aquí entonces para este entonces primero coloco la letra o sea la primera letra que aparece en el alfabeto que en este caso es la A pero siempre voy a colocar primero la letra A en mayúscula ¿Listo? y como en este caso las dos están en mayúscula pues no hay lío ¿Sí? no hay lío entonces escribo las dos pero luego aquí sí aquí sí voy a tener en cuenta primero la letra B en mayúscula ¿Listo? primero la letra B en mayúscula y luego la letra B en minúscula y no importa no importa en este caso el género ¿Sí? en este caso no voy a tener en cuenta el género lo que se voy a tener en cuenta es el orden alfabético y que en este caso primero se coloca la letra en mayúscula ¿Listo? entonces en este caso quedaría así ¿Ese de aquí cómo quedaría? A mayúscula A mayúscula y B en minúscula y B en minúscula Correcto muy bien ahí está este cuadrito de aquí A mayúscula A minúscula B en mayúscula y B en minúscula Correcto muy bien ahí lo tenemos Siguiente A mayúscula A minúscula y la tope minúscula Correcto perfecto muy bien este de acá A mayúscula A minúscula y la tope B mayúscula Muy bien Siguiente A mayúscula A minúscula B mayúscula B minúscula Correcto correcto ahí lo tenemos ahora bueno así ya lo dije las dos letras A en minúscula y luego las dos letras B en mayúscula este de aquí la 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 dos A minúscula sí la mayúscula y la B minúscula correcto este de aquí A mayúscula A minúscula B mayúscula y B minúscula Muy bien ¿alguien más que no sea Jess Lee? Yo, yo, yo profe Dale A mayúscula A minúscula B y las dos B minúscula Correcto muy bien ahí lo tenemos el siguiente Las dos A minúscula la B mayúscula y la B minúscula Muy bien ahí lo tenemos y por último Las dos A minúscula y las dos B minúscula Muy bien Daira Ok, correcto Muchas gracias Listo Entonces ya aquí tenemos todos los hijos ¿sí? Están todos los hijos de la segunda generación El siguiente paso es sacar el fenotipo es decir cómo son físicamente ¿sí? Físicamente hablando Entonces ahí lo vamos a hacer ¿ok? Vale Entonces arranquemos con el primero Quiero que me digan cómo sería esta planta de aquí esta que estoy señalando con el cursor ¿cómo es? ¿Homo cigoto aminante? ¿Una planta alta de flore blanca? Correcto ¿listo? Daira en este caso cuando hablamos del fenotipo solamente vamos a escribir las características físicas es decir si es gordo si es flaco si es amarillo si es negro si es alto si es bajo eso ¿listo? Lo que tú dices del homocigoto heterocigoto o bueno o eso se escribe es en genotipo ¿listo? Ahora Geni nos dice que esta planta es una planta alta porque las dos letras es A están en mayúscula mire y es y bueno y tiene las flores blancas porque tenemos las dos letras B en mayúscula ¿listo? Entonces por lo tanto va a ser así planta alta con flores blancas ¿listo? Ahora voy a colocar esta representación ¿sí? Es decir va a ser en este caso de este color aunque creo que por acá cambia va a ser de este color y con esta textura ¿listo? Ya sabemos que es esta bueno aquí parece como verde pero en realidad es azul me voy a cambiar eso ¿listo? Entonces vamos a ver ¿qué otras plantas presentan esta característica? Es decir plantas altas con flores blancas quiero que me digan si esta si esta presenta estas características es blanca pero tiene flores blancas blancas ¿sí? Tienen las flores blancas también o sea si yo miraría físicamente esta planta pues yo encontraría que sí efectivamente es una planta alta mira ahí está y que también tienen las flores blancas porque aquí está la mayúscula recuerden que esta va a primar o va a mandar sobre esta de acá ¿listo? Entonces por lo tanto entra ¿sí? entra esta de aquí también también es una planta alta con flores blancas entonces entra esta esa también correcto muy bien entonces también la incluimos miremos esta de acá también correcto ¿sí? porque en este caso aquí tenemos bueno la letra A en mayúscula y tenemos la B en mayúscula ¿listo? esta de aquí no esta sí no correcto es planta alta pero con flores rojas correcto aquí ya no tenemos la letra B en mayúscula entonces por lo tanto aquí ya no ya no o sea ya no presenta las flores blancas ¿sí? sino son rojas ¿vale? entonces no entra ¿esta de aquí? esa sí esta sí correcto la incluimos ¿esta de acá? no esa no no correcto ¿esta? sí esta sí muy bien ahí la incluimos ¿esta de acá? también también exacto ¿esta? también esta no 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 porque es una planta baja porque es una planta baja correcto entonces no la incluimos ¿esta de aquí? tampoco tampoco ¿esta? sí esta sí la incluimos ¿esta? no 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 porque es una planta roja ¿no? bueno con flores rojas ¿esta de aquí? tampoco tampoco ¿y esta? menos menos ¿listo? cuéntelas cuántas nos dieron con estas características es decir plantas altas con flores blancas ¿cuántas nos dieron? nueve nueve ¿listo? usted las cuenta y le da nueve ahí lo tenemos ¿vale? ahora vamos a ver las que nos quedaron faltando ¿esta planta cómo sería físicamente? alta con flores rojas ¿listo? planta alta con flores rojas correcto vamos a simbolizarla con este color y con esa textura ¿listo? entonces así va a quedar ¿vale? ¿esta es una planta alta con flores rojas? sí señor correcto entonces la incluimos ¿esta de aquí? planta baja con flores blancas entonces no se incluye ¿sí? no es una planta alta entonces no se incluye ¿esta de aquí? tampoco tampoco porque esta también es baja ¿esta? sí esta sí esta sí porque es alta y tiene flores rojas ¿esta de acá? no señor no porque aquí sería baja ¿y esta? tampoco menos ¿listo? ok ¿cuántas nos dieron en total las verdes? tres 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 correcto correcto luego vamos a mirar estas cuatro que nos quedan ¿esta cómo sería? planta baja con flores blancas exacto una planta baja con flores blancas y la vamos a simbolizar con ese color y con esa textura ¿listo? ahí está ¿vale? miremos la que nos quedan faltando ¿esta es baja con flores blancas? sí correcto entra se incluye esta de aquí también 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 la incluimos ahí la metemos ¿y esta? no no ¿cuántas nos dieron en total las rojas? tres tres listo y por último ¿esta planta cómo sería? planta baja con flores rojas correcto una planta baja con flores rojas se simboliza con el amarillo y en este caso solamente hay una solita ¿vale? ahora chicos si 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 el ejercicio me pide proporciones recordemos que las proporciones es coger estos números y separarlos con dos puntos ¿vale? entonces las proporciones fenotípicas para este caso serían estas nueve dos puntos tres dos puntos tres dos puntos uno ¿listo? esas serían las proporciones fenotípicas pero por ejemplo si yo les pidiera que hubiera una pregunta que era lo siguiente ¿qué porcentaje de los hijos de la segunda de la segunda generación van a tener o van a ser más bien plantas bajas con flores rojas ¿qué medirían ustedes? ¿o cómo sacaríamos eso? pues primero ¿cómo le digo? ¿qué tanto cuesta cada cuadrita? ok para los cinco por decirlo así ¿y sabes ese cálculo? pues la verdad no sé vale hay una forma más fácil hay una forma más fácil geni y la siguiente voy a explicar aquí rápidamente ¿tenemos tiempo? si lo abrimos más bien aquí está acá 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 no no lo veo aquí está aquí está vamos eso se puede sacar de una forma muy fácil bueno mientras abre esto quiero que me digan lo siguiente nos están preguntando ¿qué porcentaje? voy a tocar poner todo rápidamente rápidamente les pongan cuidado miren ponle cuidado nos están preguntando ¿qué porcentaje de estas hijas o de estos hijos van a salir con plantas van a salir bueno plantas bajas con flores rojas es decir solamente me estarían preguntando este solamente este ¿sí? solamente este es decir uno no más este ¿vale? quiero que me digan en total ¿cuántos hay? uno no en total ¿cuántos hijos hay en total? 14 no son más cuéntenos 16 correcto en total hay 16 si yo si yo quiero referirme en porcentaje a todos ¿cómo lo escribo en porcentajes? todos ¿a cuánto equivale en porcentajes? un 100% 100% ok entonces yo puedo deducir lo siguiente y voy a escribirlo acá yo puedo deducir me acabe el tiempo yo puedo deducir yo puedo deducir que 16 hijos ¿vale? equivalen al 100% perdón esos números 100% y en este caso me están preguntando solamente uno entonces uno puede decir uno uno solo de ellos ¿a cuánto equivaldrá? al 100% ¿o cuál sería el 100%? ¿quién dividido en porcentajes? entonces 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 vale cuidado cuando uno hace esto ¿qué qué cálculo tiene que hacer? entonces uno multiplica en cruz ¿no? entonces multiplica este mire este por este aquí multiplica voy a escribir un punto que es multiplicación y y lo que le dé ahí lo va a dividir con este dividir ¿listo? entonces simplemente sería 1% dividido 16 lo que le dé ahí pues sería el porcentaje así de sencillo y lo multiplica por el número de digamos por 4 que sería el último no es uno solo es uno solo mira ya se me sacó el tiempo es uno es uno solito entonces es uno solito entonces por eso escribo solamente 1 si en este caso por ejemplo le preguntaran 4 pues escriba aquí 4 4 ¿a cuánto equivale? así se sacan los porcentajes ¿listo? entonces bueno yo creo que ya me pasé el tiempo les agradezco su atención su asistencia entonces nos vemos chicos y chicas muchas gracias ¿vale? bueno profe chao que esté bien vale muchas gracias igualmente chao igualmente chicos chao chicos que están muy bien gracias